Hoy vamos a hablar de la rutina de la noche. ¿Cuál es mi rutina de la noche para hidratar mi piel? ¿Por qué? Esta crema, mi balance, va a mantener el balance de mi piel. Va a disminuir las líneas de expresión, manchas, ojeras, inflamación, todo. ¿Cómo lo vamos a usar? Es un poquito. Recuerden que todos nuestros productos son... A ver, ¿qué se usa aquí? Miren un poquito qué es. Todos nuestros productos son concentrados y vamos a usar un poquito. Yo, en particular, me gusta ponerme mi cremita con una gota del aceite Rejuvenique porque es que es mega hidratante. Y va a hacer que la crema se disuelva aún mucho más en la piel. Fusionamos. Ay, no, esto... De verdad que la hidratación es increíble. Se los recomiendo que usen la crema mezclada con el aceite. Es increíble. La piel, ustedes van a sentir el cambio en el momento que se la coloquen. Es súper rica. Bueno, les quería mostrar muy rápido este videíto de cómo yo hago fusión de la crema con el aceite Rejuvenique para tener aún más alcance, aún más hidratación y penetre todas las capas de mi piel para que comience a hidratar de adentro hacia afuera. Y bueno, eso es todo lo que les quería mostrar por hoy.